Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud, pero hoy no es un día más. El mundo atraviesa una pandemia que nos golpea e interpela como sociedad. Desde nuestros hospitales universitarios, el Hospital Nacional de Clínicas, la Maternidad Nacional, venimos reforzando el Sistema Federal de Salud, aportando calidad en atención, tecnología y garantizando accesibilidad y equidad a toda nuestra comunidad. Además, tenemos más de 5.000 estudiantes voluntarios trabajando en todo el territorio provincial, realizando testeos, campañas de vacunación, seguimiento epidemiológico y campañas de promoción y prevención en salud. Pero el éxito o el fracaso al final de esta pandemia depende exclusivamente de nosotros como sociedad. Esto es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad. Debemos ser responsables como ciudadanos. Seguir cumpliendo con todas las normas de distanciamiento y cumplir con todas las normas de bioseguridad emanadas por la Autoridad Nacional. Por último, quiero agradecer a todo el equipo de salud por su incansable trabajo y esfuerzo para construir un mundo más justo y saludable. Muchísimas gracias. Desde la Escuela de Fonoaudiología, acompañamos con la promoción y prevención de la audición en todas las franjas etarias, de la voz, el desarrollo del lenguaje, la comunicación. Acompañamos también a las personas que requieren la asistencia y el seguimiento y el monitoreo a través de su condición de paciente, a través de servicios que ofrecemos presencialmente y a través de la teleasistencia. La Escuela de Nutrición, como organización académica, se vincula desde la universidad o como lo hace la universidad, justamente desde la formación de un recurso humano, un profesional formado, capacitado, con las capacidades para desarrollarse en los distintos ámbitos de la nutrición, en este sistema alimentario que implica un proceso complejo, desde la producción del alimento hasta su comercialización y consumo. Formamos a los profesionales y además participamos como entidad académica, como lo hace la universidad, desde espacios de investigación, espacios de extensión, tanto con los espacios de sectores públicos y de sectores sociales. En nuestra maternidad, que es una institución para la mujer, se han desarrollado todas las actividades donde la mujer, la paciente mujer, puede asistir a nuestro hospital, desde que nace, o sea, toda su infancia, porque tiene consultas para su infancia, en la adolescencia, en la edad madura, donde nuevamente puede gestar o no gestar, y después finalmente en la menopausia. En todas las etapas de la mujer tiene especialidades justamente específicas, perdón la redundancia, para cada etapa de ese momento. Entonces me parece muy útil que nosotros podamos contenerla con equipos especiales en todas sus necesidades sociales y demás que pueda requerir. Nos llena de orgullo, ya que esto es un servicio público dependiendo de nuestra Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad Nacional de Córdoba. La Escuela de Kinesiología, como parte de la Facultad de Ciencias Médicas y de esta Universidad Nacional de Córdoba, propende a acompañar a las personas en su proceso de vida, en su ciclo vital, a través de la acción profesional especializada en distintos temas, en distintas funciones y principalmente estamos trabajando para que nuestro centro de investigación, extensión y capacitación se ponga en funcionamiento nuevamente, adecuándolo a la situación de pandemia y propendiendo a atender pacientes o personas que necesiten un acompañamiento en el post-COVID o en las distintas acciones que realizábamos antes del inicio de esta pandemia. Hacemos cosas todos los días intentando ser más justos y saludables. Por ejemplo, los médicos que comen en el hospital tienen una dieta formulada por especialistas de nutrición. Hay un vínculo muy estrecho entre el hospital clínica y la escuela de nutrición. Interactuamos en forma permanente y me parece que ese es un avance, el hecho de pensar en que no tan solo los médicos residentes puedan aprender a hacer medicina y atender a los pacientes, sino el hecho del hábito de comer saludablemente también en una incorporación y bueno, me parece que es una de las apuestas del hospital y de la Facultad de Medicina. Desde la Escuela de Tecnología Médica realizamos actividades como por ejemplo de primeros auxilios dirigidos a estudiantes y a la comunidad en general, reanimación cardiopulmonar, realizamos también información y concientización sobre el cáncer de mama y a su vez tenemos una capacitación continua de nuestros profesionales de acuerdo a los tiempos que transcurren y a las necesidades que tiene la población. Siempre teniendo en cuenta el abordaje multidisciplinario en la atención integral. Desde la Escuela de Enfermería se participa en proyectos de extensión que tienen que ver con los primeros auxilios, los cuidados a las personas, el derecho de las madres y los niños, de la prevención, en vacunación, en campañas de vacunación, desde las prácticas, en instituciones de salud en las prácticas y también voluntarios en distintos espacios municipales y provinciales han estado participando en actividades que contribuyen a la salud de las personas.